Buenas tardes, nos encontramos una vez más aquí en Nueva Mente, mi nombre es Estefanía Castro, yo soy psicóloga de profesión y estamos aquí para seguir hablando sobre la mente. Vamos a tratar el día de hoy un tema súper importante y que hoy en día a nivel terapéutico tiene un gran impacto sobre las formas de cambiar y de revertir situaciones a nivel emotivo, emocional. Estamos hablando de algo que escuchamos como muy cotidiano y es el perdón. ¿Qué tan potente es el perdón? Pues bien, muchas de las circunstancias o situaciones que vivimos en nuestra vida nos pueden estar llevando a acumular rencores, a acumular dolor, a ir tragando y tragando y tragando, perdón que utilice ese término, pero eso es lo que hacemos cuando tenemos situaciones que nos duelen, situaciones en las que aparentemente todo puede estar bien, pero dentro de ti eso está causando un dolor profundo. Les voy a hablar de cosas cotidianas. Por ejemplo, una relación de pareja. En una relación de pareja podemos estar acostumbrados a hablarnos de determinada manera. Entonces, por ejemplo, tú estás acostumbrado a contestar de una forma no tan amable, de pronto un poco agresivo o un poco renuente y este tipo de respuestas pueden estar causando algunos movimientos emocionales en tu pareja, ¿sí? Pero esa pareja no te está diciendo nada, se queda callada, bueno, no dice nada. Pero resulta que en él o en ella se están acumulando cositas, 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 cositas y no se dan cuenta que está ese acumulo ahí cuando de pronto ¡chuf! un día algo estalla. Y en ese estallar cuando decides, estoy hablando de las personas que deciden tomar terapia, que deciden buscar ayuda, y van a dar al terapeuta o donde el psicólogo o psicóloga y le cuentan su historia. Y resulta que esa persona ha tenido una cantidad de historias en donde ha venido acumulando posibles rechazos, posibles dolores de la niñez, posibles relaciones truncadas de la adolescencia, de la niñez, o incluso su propia relación actual. ¿Qué hacer? Muchas veces decimos, no, bueno, podemos aplicar esta técnica, esta otra, pero la verdad, la verdad, hay puntos en los que tenemos que hablar de perdonar. Esta palabra tan importante, perdonar, parece simple, ir y pedir perdón, pero no, es una de las cosas más difíciles. Como les digo que hoy terapéuticamente es considerado como algo muy importante por el poder que genera y el impacto que genera en las personas cuando logran ser libres de un dolor o de una carga que han llevado por mucho tiempo. Así que es una forma de renovar nuestra mente, ¿verdad? Así como hemos venido hablando en los capítulos anteriores de no conformarnos a este mundo, no conformarnos a lo que nuestro alrededor nos entrega, no conformarnos. Para no conformarnos tenemos que hacer cosas diferentes, tenemos que buscar alternativas y el perdón es una de esas cosas que nos ayuda a alivianar la carga y nos ayuda a seguir adelante. Así que, queridos y queridas oyentes, yo los invito a que investiguemos un poquito más acerca del tema de perdonar, de lo potente que puede llegar a ser esto en nuestra vida, o que pensemos, ¿acaso yo hoy tengo que perdonar algo? ¿O quisiera que alguien me pidiera perdón por algo? Pensemos en las heridas, pensemos en los dolores que se nos han causado. Pensemos un poquito más hacia adentro, como les dije en el anterior video, no vayamos como en automático, ahí, nada, nada, sí, la vida, lo que nos tocó el día de hoy, lo que no, no, sí, me pasó esto, bueno, sí, pero lo superaremos. No, yo pienso que es bueno a veces hacer esa evaluación de, ok, que pudo haber pasado en mi niñez, que pudo haber pasado a mi adolescencia, que esto me esté generando determinadas cositas en el presente, y hacer ese, ese proceso, ¿sí? Cerrar esos capítulos, porque nuestra vida casi que se desarrolla por capítulos, entonces vamos cerrando capítulos y esos capítulos, vamos abriendo otros y otros y otros y otros, entonces van quedando cositas pendientes, cositas pendientes, ¿verdad? Pues bueno, ustedes saben que todo lo que hablamos acá está basado sobre la palabra de Dios, y hoy les quiero hablar de David. David lo conocemos en muchos contextos, es un hombre conocido como el hombre conforme al corazón de Dios, y el por qué elijo David el día de hoy es porque yo creo que ha sido, tal vez, de las personas que ha cometido la mayor cantidad de errores en su historia, su historia la podemos leer en los libros de Samuel, y elegí una historia que es cuando él comete adulterio con Bezabel. Quiero que lo veamos por partes. Primero, David debía estar en un lugar diferente al que estaba. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos mirar en dónde estamos, y si estamos en el lugar que Dios quiere que estemos, o si estamos en el lugar que nosotros hemos elegido estar. ¿Qué pasa con David? David está viviendo una guerra, ¿verdad? Y todo su ejército va a la guerra. Él debía estar con su ejército, pero contrario a eso él se queda en Jerusalén. Y estando en Jerusalén, caminando por sus parques, por sus jardines, paseándose deliciosamente, resulta que ve a una bellísima mujer que está bañándose. Pues bueno, les cuento, la carne es débil, y nosotros somos débiles. No es fácil ponernos en una prueba de esas, y no tener un deseo. Y es inevitable que se generen sentimientos, ¿no? Más si la mujer es bella, si eres un rey poderoso, si tienes la capacidad de ver, de decidir sobre determinadas cosas, pues bueno, es de cuidado. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Ustedes dirán que tiene que ver el perdón con todo esto. Pues bien, David en esta historia decide tomar a la mujer, tener relaciones sexuales con ella, sabiendo que ella era la mujer de uno de sus guerreros. Y no obstante, además de todo, llama a uno de sus guerreros, lo hace creer que es amigo y que está siendo atendido por el rey, y después manda un comunicado pidiendo que lo pongan en la primera línea de guerra para que él sea muerto. ¿Qué está pensando David en ese momento en su cabeza? ¿Realmente David está renovando sus pensamientos? ¿Realmente David está pensando como Dios quería que pensara? ¿O él está pensando únicamente basado en su deseo y en lo que él quiere? Pensemos qué estamos haciendo nosotros. ¿Estamos hablando y estamos actuando conforme a lo que Dios quiere que hagamos? ¿O vamos como lo que nosotros queríamos lograr? ¿Lo que yo quiero acomodar el lugar? Entonces, David además después de que da por muerto, al esposo de Zabé la toma como esposa y ella queda, ella ya está embarazada. Y de ahí nace un hijo. Pero resulta que el Señor manda como mensajero a Natán para hacerle ver a David que él ha pecado contra Dios y que en este pecado contra Dios le será quitado su hijo porque él no fue agradable a la voluntad del Señor. David aún así se arrepiente y va, ora y se va a rostro en tierra para que Dios perdone la vida de su hijo. Pero Dios fue contundente y este hijo muere. ¿Qué pasa aquí? David tiene que, si ustedes leen los salmos, en los salmos podemos encontrar muchos salmos en donde David está rogando al Padre que lo perdone por todo lo que él haya hecho, por haber pecado contra él, por haber cometido adulterio, por haber cometido asesinato. Porque además del asesinato de la esposa de Zabé, ahora se sentía responsable de la muerte del hijo que iba a tener con Zabé. El Señor pasó por alto su ofensa porque lo dejó con vida a él. Pero, bien, queda una sensación en donde David tiene que empezar a trabajar con Dios y perdonarse a sí mismo porque Dios ya lo había perdonado. Dios lo perdonó porque no le quitó la vida. Para esos tiempos, estamos hablando en tiempos de la ley, estamos hablando de otros tiempos, no estamos hablando de la gracia en la que estamos actualmente, en donde el Señor nos perdona constantemente. Y en ese momento, David había sido perdonado por Dios, pero él todavía no podía perdonarse a sí mismo. Y por eso encontramos todos estos cantos pidiendo y gimiendo al Señor para que lo perdonara. Cuando David finalmente encuentra ese perdón, ha logrado encontrar el gozo y la paz del Señor. Y ha logrado perdonarse a sí mismo y seguir adelante. Pues bien, a muchos de nosotros nos hace falta renovar nuestro pensamiento para poder ir a perdonar o para ser perdonados. Para perdonarnos a nosotros mismos. Pensemos, ¿qué deudas tengo pendientes por ahí? ¿Acaso tengo que ir a buscar a alguien a pedir perdón? ¿A sanar determinadas heridas? ¿Me gustaría tener una conversación con alguien en donde alguna herida que yo tenga sea sanada? ¿O acaso yo mismo me estoy clavando el cuchillo y no me he perdonado frente a circunstancias de mi pasado que me están trayendo problemas a mi presente? Pensemos lo que estamos pensando y actuemos frente a lo que estamos haciendo. Es la única manera de renovar nuestra mente. Espero que este mensaje les haya ayudado. Aquí abajo van a encontrar todos mis contactos. Me pueden contactar por Instagram o por WhatsApp. Y si necesitan consultarme, yo soy psicóloga, estoy a la orden para ustedes. Por favor, denle like y compartan este video a las personas que ustedes consideren que deben escucharlo. Nos vemos en nuestro próximo video. Chao, chao.